Y aquí seguimos en nuestro momento simple porque nos visita comenzando así el año 2020 que viene con mucha fuerza esta nueva década, un amigo de la Casa de Buena Vida, mi acupunturista, el Dr. Freddy Duque. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Buena vida, Maritza. Te veo más delgado en el 2020. Definitivamente, estamos cambiando nuestros hábitos, desintoxicándonos después de todo lo que sucedió en diciembre. Como han sucedido cosas en noviembre y en diciembre y entonces esos abdómenes, los estómagos están inflamados, las personas, los anillos les quedan apretados, los zapatos les molestan a mediodía y todo es porque el sistema digestivo ha tenido que trabajar mucho. Toda la inflamación, Maritza, que generan los carbohidratos procesados, las azúcares, el licor, las grasas, animales sobre todo, las carnes, todas estas cosas. Y ahora recordando que estabas hablando sobre la inflamación y sobre la litosis o el mal aliento. Recuerda que las carnes, sobre todo las carnes, cuando nosotros las consumimos se demoran hasta tres semanas en procesarse. Entonces, imagínate, 21 días una carne dentro de nuestro cuerpo, recibiendo enzimas y siendo digerida, todo esto, se pudre literalmente y genera mal aliento también. Por eso es que no se deben consumir las carnes rojas, sobre todo en las noches. Claro, sobre todo porque nosotros comemos y nos acostamos a dormir y la digestión es más lenta porque la necesidad calórica para vivir es más lenta porque estamos durmiendo. Entonces, se demora mucho más esa carne en ser digerida y claro, se va a poder ir más fácil. Doctor Freddy Duque, ¿cómo podemos ayudar a nuestra gente? Que ahora, esta es la primera semana del año en que todos están pensando, bueno, quizás aumente cinco libras entre noviembre y diciembre o aumente siete libras. O sencillamente no aumentó tantas libras, es lo que luce en su cuerpo porque hay inflamación, hay retención de líquido. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar y desintoxicar el cuerpo de forma natural? Mira que en esta área es súper importante la acupuntura y la homeopatía. Yo pienso que son las dos ciencias, yo siendo médico también convencional, digo que no tiene ninguna relación la acupuntura y la homeopatía con la medicina convencional porque nosotros tenemos puntos de acupuntura y tenemos medicamentos homeopáticos que directamente van al órgano. Si nosotros queremos desintoxicar el intestino grueso, por ejemplo, el hígado, que son los dos órganos que más toxinas retienen, o los riñones o el sistema linfático, entonces le damos a nuestros pacientes un medicamento en gotitas o en pellets o en globulitos y vamos a estimular la desintoxicación. Igual, un plan nutricional mucho más saludable ahora para comenzar el año basado obviamente en vegetales, en verduras con recomendaciones específicas. Hay unos vegetales que se dirigen al riñón, al hígado, al intestino grueso y nos ayudan a eliminar todas esas toxinas. Y de verdad que funcionan porque yo lo estoy haciendo siempre que hay excesos. Todos hemos participado en fiestas, en celebraciones, hemos estado durante casi dos meses alrededor de la comida. Y es impresionante con esos pellets que son como unas perlitas blancas de la medicina homeopática, que es la medicina natural alemana, por cierto. Al segundo día de estarlo tomando ya tú sientes que estás eliminando de forma diferente. Y se siente muy agradable porque uno se siente hasta más ligero y la ropa más holgada en la cintura. Claro, es que cuando nosotros nos intoxicamos, nos inflamamos, lo que decías hace un momento, retenemos muchos líquidos. Entonces, si nosotros comenzamos ese proceso de desintoxicación, que también puede estar acompañado, por ejemplo, con meditación, yoga, ejercicio, entonces vamos a eliminar más rápido y nos sentimos más livianos. Y tomar mucha agua. Tomar mucha agua es súper importante. Entre más agua tomemos, más fácil va a ser la desintoxicación del cuerpo y ese proceso de desinflamarse. Nuestro sueño va a mejorar, nuestro genio va a mejorar. Cuando tú dices genio, es que las personas cuando tienen toxinas incorporadas en su cuerpo, les cambia hasta el carácter. Claro, sobre todo esas toxinas que se acumulan tanto en el hígado. Recuerden que la rabia o la ira es la sensación que rige el hígado como órgano especial según la medicina tradicional china. Entonces, cuando nosotros nos desinflamamos, todo nos mejora, nos mejora la energía. ¿Y qué me dices de la bilis? Cuando las personas están con mal carácter y desarrollan la ira, la bilis cambia completamente. Cambia. La segregación de ella. Sí, definitivamente. Además, estamos aumentando niveles de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Nos vamos a agotar. Nos altera el sueño, nos altera el rendimiento físico, nos altera la oxigenación cerebral. Definitivamente, tenemos que desintoxicar. Doctor, un desastre todo lo que has mencionado. Por eso es que tenemos que acudir a remedios naturales y medicina natural y alternativa, que es la acupuntura y la homeopatía. ¿Y qué me dices antes de finalizar y despedirte? ¿Qué me dices de esos detox? Ahora están de moda muchos detox de muchos ingredientes. A mí me gusta el jugo verde, por ejemplo. ¿Qué opinas tú? Yo pienso que el jugo verde es una buena opción para desintoxicar el organismo, pero siempre consulten, por favor, a un profesional. Porque solo un profesional es el que va a saber cómo lo debemos hacer sin ir a descompensarnos. A mí me llegan muchos pacientes que están descompensados porque están haciendo un ayuno, pero no están siendo dirigidos, están tomando muchos jugos, están eliminando demasiados nutrientes, vitaminas, minerales, están con calambres, no están rindiendo, están completamente agotados. Y eso es porque están eliminando junto con la retención de líquido, que obviamente si te pones a dieta líquida vas a eliminar líquido, pero también estás desechando muchos minerales. Y al desechar tantos minerales de tu cuerpo te vas a sentir con falta de energía, con fatiga, vas a tener insomnio, estás perdiendo masa muscular además. Y calambres, que son súper importantes. Me llegan muchos pacientes, doctor, tengo muchos calambres, porque no estás recibiendo los nutrientes necesarios, sodio, potasio, magnesio, calcio. Entonces eso te va a afectar. Sí, pierden peso, está bien, eliminan líquidos, pero tampoco es constante. Porque en cuanto nosotros los repongamos, necesitamos para mejorar la parte energética y compensar, pues vas a recuperar otra vez lo que perdiste. Doctor, hay muchas personas que ya se pusieron las pilas y a partir de hoy están con un nuevo estilo de vida. Y yo siempre sugiero que antes de comenzar cualquier dieta, a mí ya usted sabe que no me gusta la palabra dieta porque significa restricción. Nosotros los seres humanos, cuando pensamos en que nos están restringiendo algo, es lo que nos da deseo de comer. Entonces vamos a pensar en algo más duradero que se llama estilo de vida y a cambiar esos hábitos. Yo sugiero siempre hacer los primeros dos o tres días de eliminación y de desinflamación y desintoxicar el cuerpo antes de cambiar la alimentación. Súper importante, muy importante, pero siempre dirigido por un profesional para no tener esas consecuencias. Y luego comenzamos a introducir o a reintroducir los alimentos poco a poco y estabilizamos, obviamente, en la cantidad de calorías, vegetales, proteína animal, proteína vegetal que necesitemos y ya cambiamos nuestro estilo de vida. Siempre asesorado por el médico de cabecera, sobre todo si tiene enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, trastornos de la glándula tiroidea que se descompensa mucho cuando empiezan las locuras de las dietas. Sin embargo, podríamos hacer uno o dos días de tratamientos de desintoxicación a través de la homeopatía, una acupuntura que ayuda a eliminar muchísimo y además unos jugos y unos batidos. Sí, definitivamente, definitivamente es súper importante esos dos o hasta tres días, pero bien dirigido, para que no nos vamos a descompensar. Nos desinflamamos bastante y luego ya comenzamos a reintroducir nuestro plan nutricional que va a ser el cambio de estilo de vida y definitivamente uno se siente súper bien. Y nuestro cuerpo humano que es nuestro templo es tan agradecido que cuando cambiamos y estamos esos dos o tres días desinflamando, ya nos dan deseos de comenzar ese nuevo estilo de vida. ¿Dónde le podemos encontrar a usted, mi querido Dr. Freddy Duque? Bueno, como siempre, arroba DR Freddy Duque en Instagram o en el número 786-547-1364. Muchas gracias. 786-547-1364 al Dr. Freddy Duque que nos acompaña, que es amigo de la casa. Y hoy nos ha dado una explicación extensa de cómo podríamos comenzar el año bajando la inflamación, desintoxicando nuestro cuerpo y comenzando un nuevo estilo de vida. Así que le deseamos a nuestra gente éxitos bendecidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Marisa, como siempre. Un feliz 2020 para todos. Voy por agua, muy importante, y ya volvemos.